mis disculpas a chiva quiero comenzar este vídeo leyendo el siguiente comentario de un marciano que dice alguien sabe si marcy ya se disculpó con chiva ojo el paréntesis que él hace con chiva y su comunidad yo le tomo una captura de pantalla y la envié en mi único canal oficial de telegram síganme este es el canal que estoy más activo vayan a darme fallo marciano tech brain aunque voy a poner marciano brain lo voy a cambiar a marciano brain lo voy a cambiar con ustedes porque aquí yo comparto todo de todos los canales no es tech solamente y cómo se hace esto vamos a cambiarlo aquí en vivo marciano brain el que está aquí está dentro de mi cerebro lo sentimos pero no puede cambiar el nombre de un canal verificado por favor se jodió yo quiero responderle viendo y analizando el comentario alguien sabe si marciano se disculpó con chiva chiva quien diablo es chiva en primer lugar ese es el primer error ese es el primer error de que disculparme con chiva chive una moneda este man está viviendo en el 2021 todavía eso es lo que pasa yo desperté de eso las monedas no son comunidades comunidades existen en sitios como esto youtube mis seguidores son una comunidad que me siguen pero eso de seguir una moneda eso es cosa del pasado eso es cosa del pasado oye que y con su comunidad es que es el problema que no debe de haber una comunidad tú entra en una moneda saca dinero ganas a lo único que tú le tienes que ser fiel a esto mira al dinero sea cual sea que sea tu moneda de tu país al dinero que te va a dar a ti para poder comprar y poder vivir a eso es lo que uno tiene que ser fiel ojo no estoy diciendo guau marciano es fiel al dinero no es fiel a su mamá o a sus hijos o a su familia no 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 en cuestiones no me saquen de contexto por favor en cuestiones de la cripto moneda tú le tienes que ser fieles a la billetera no en bici estoy comparando tu billetera con otras monedas ok de en ese show de en eso este comentario viene debido a que chiva ha estado subiendo vamos a mostrarle aquí coin market cap vemos que chiva tiene un 40% un 50% en 7 días y un 20% solamente en 24 horas se ha pegado un subidón chivas se ha pegado un tremendo subidón papi ha roto muchos esquemas porque te preguntas bueno bitcoin está subiendo yo te voy a dar el resumen fácil de por que chiva está subiendo bitcoin está subiendo y chiva es una comunidad que tiene muchos holders ok no es como una moneda que tiene poco holders pero esa cantidad de holders tienen mucha moneda y mucho dinero invertido no chivas es al revés tiene mucha gente que tienen poco dinero invertido entonces esa gente cuando se va a viral el grupo de la gente de chiva comienza a poner chiva en twitter esa gente no vende porque dice nos vamos para la luna nos vamos para la luna y y pompean el precio que comienzan a decir de que no que que fue lo que dijeron que yo vi por ahí que quemaron que tal mira mira de que target próximo target de una vez comienzan fíjate tiene chivas tiene mucha comunidad repito aunque esa comunidad tiene pocas monedas porque mira mira cardano cardano tiene más market cap que chiva y tú no lo ves tan trending tan bueno tampoco y no va a decir pero por ejemplo tron xrp son más gente es más dinero pero tú no lo ves tan trending porque tiene gente que tienen más moneda te voy a dar el ejemplo en términos simples somos 10 y tenemos cada uno dos monedas el market cap es de 20 dólares pero si somos 5 pero cada uno de esos 5 tiene 100 monedas el market cap es de 500 dólares y es lo que pasa con estas otras monedas solana son pocos pero los hay menos personas digamos menos holders o es menos conocida solana pero esa esa poca gente que tiene solana tienen en grandes cantidades pero al contrario con chiva porque tú lo ver el market cap es de 12 mil millones y el de solana de 74 mil millones y tú dirías coño pero porque chivas más trending que solana por lo que te estoy contando hay menos gente pero que tienen mayor cantidad de dinero en chivas al revés en chivas son millones y millones de personas que tienen en su cartera a bueno si yo me metí en el pasado bull run se metieron compraron chivas se fue a la miel y dejaron el dinero ahí le metieron 2 mil dólares y ahora tienen 100 y lo dejan ahí y se emocionan porque está en 150 y creen que va a suceder lo mismo y yo estoy aquí para decirte que no ahora yo no debo de pedir disculpas por nada y nunca voy a pedir disculpas porque yo solo fui un inversor en chivas yo no fui un project manager yo no era un trabajador de chivas yo no era un embajador de la marca yo era un inversionista y como inversionista yo tomé mis ganancias y les recuerdo que yo salí de chivas en 25 yo salí de chivas cuando chivas estaba aquí mira no fue aquí porque aquí subió y si rompió yo salí de chivas por el mensual mejor yo salí de chivas cuando venía cayendo de aquí un de los 45 yo terminé de salir de chivas aquí en los 25 ahí y después boom se fue para abajo aquí mismo yo salí búsquenlo yo compré chivas aquí compré chivas aquí saqué una parte aquí en los 80 no saqué una parte en los 40 subiendo saqué otra parte del 80 y mi última maleta de chivas yo la vendí aquí en los 25 yo en chivas no he tenido pérdidas ahora ha comenzado a caer que eso que es esta línea azul que yo estoy mostrando aquí que es este punto azul que yo quiero que ustedes vean aquí para de ter para que me ayuden a determinar algo yo hice un vídeo que fue publicado julio del 2004 del 2024 del 2023 ya tienen un año y pico en donde yo decía es mejor meter tu dinero en pepe que dejarlo en chivas vamos a ver cómo les fue a los que me hicieron caso porque yo no les pido disculpas chivas porque chivas no es una persona además yo fui un inversionista que entré y no me y ya no me gustó el proyecto y me salí y yo con el dinero que hice en chivas he multiplicado muchísimo más ese dinero que si yo lo hubiese dejado ahí en chivas y le voy a mostrar porque aquí está la verdad vayan a ver ese vídeo en donde yo hago un análisis muestro los precios chivas mira cuál va a subir más cuál tú crees que va a subir más cuál tú crees cuál tú crees cuál tú crees papi aquí julio del 2023 este estamos viendo el de vamos a ver de chivas primero en el mensual vamos a ponerlo en el semanal para que se vea más bonito semanal de chivas tenemos aquí el punto vamos a medirlo desde aquí a ver hasta dónde subió y si te hubieses dado un dólar en chivas hoy tiene 139 dólares un 139 por ciento creo que es así verdad déjame confirmarlo con mi querida baby chat gpt si yo puse 100 dólares en chiva inu y chiva inu ha subido un 139 punto 82 por ciento cuánto tengo en total veamos si chiva inu ha subido un 139 punto 82 por ciento eso significa que por cada dólar invertido ahora tienes 1.39 82 por lo tanto si iniciaste con 100 dólares ahora tendrías 100 por 1.39 8 dólares lo que es igual a 139 punto 82 dólares en total no entonces en total sería los 100 dólares más los 139 dólares verdad así es cualquier otra cosa no 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 dime 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 los 139 dólares más los 100 dólares verdad correcto tienes toda la razón si a los 100 dólares iniciales le sumas el 139.82 por ciento de ganancia que son ok son 239 dólares verdad ahora si tú cuando viste ese vídeo esos 100 dólares ya dando el caso con 100 dólares lo hubiese expuesto en pepe míralo aquí verdad estoy poniendo el punto más alto lo mismo que hice con chivas el punto más alto de julio cuando yo hice ese vídeo a la primera semana de julio y vamos a tomar la reglita exactamente desde aquí y vamos a ver que tú hubiese hecho un 475 por ciento y si en vez de yo haber metido esos 100 dólares en chivas lo hubiese puesto en pepe el cual creció un 475 punto 31 por ciento cuánto yo hubiese tenido por favor dame el resultado sin mucha explicación porque estoy grabando un vídeo para youtube habrías tenido un total de 575 dólares entonces cuál hubiese sido mejor inversión chivas o pepe invertir en pepe habría sido la mejor opción ya que habrías obtenido 575 dólares en total gracias gracias a esta entonces porque yo tengo que disculparme por decirle a la comunidad que pepe es una mejor inversión pero vean ese análisis que yo siento que tiene muy pocas visitas porque es un análisis de 40 minutos es un análisis de 40 minutos donde yo desgloso la manera de pensar del que te introdujo a chivas lo voy a repetir otra vez te está dando un análisis pesado de quien te enseñó que chivas existía así que al césar lo del césar baby nada disculpas y nunca me voy a disculpar chivas puede llegar y ojo otra cosa que tengo que agregarle que el hecho de que chivas haya subido a 21 no quiere decir nada porque mira aquí subió a 40 aquí se duplicó de cuando yo me salí igual volvió a caer así que creando a esa la próxima resistencia la tendría chivas en los 40 ahí yo vendería en los 45 si tengo dinero hoy los en los 30 sacaría porque mira aquí en los 32 en el semanal se marca si pongo el diario en el diario la próxima resistencia está mirando aquí 27 30 por ahí 29 ahí hay una resistencia interesante ahí saldría yo siempre gustó muy siempre una manita arriba mercenarios finales así es eso darle manito arriba que se le está olvidando